El conjunto Deportivo Pasto jugó, gustó y ganó en su propio estadio. Sumo tres puntos ante Envigado. Con la presencia de 2.235 espectadores en el Estadio Departamental Libertad, se vivió la fiesta del fútbol con la actuación del Deportivo Pasto, que goleó al Envigado 4 por 0. Rescato, rescato que a pesar de no tener delantero definido, hoy hacemos cuatro goles, que no es fácil porque el delantero a veces marca la diferencia, pero lo creo que el trabajo de Bonet, el trabajo de Mariano, el trabajo de los extremos, en este caso Bonet y Arboleda hizo su trabajo, entró a Estacio y completó. La gente ahora va a decir por qué no metió a Estacio desde el principio, o por qué él no entró así en Bogotá y por qué tuvo que entrar así. Es que el fútbol no es todo el tiempo como una alineación en la ganadora. Uno tiene que ir mirando y muchas veces el rival genera espacios para que otro concluya, como el caso de Estacio el día de hoy, que entró con mucha velocidad, que entró con muchas ganas y que encontró el balón perfecto para hacer gol. Deportivo Pasto vuelve a tomar fuerza en casa sumando puntos para el objetivo de clasificación en el torneo clausura. Nos vamos satisfechos, no habíamos ganado hace rato acá en la ciudad. Eso es algo también que debo valorar en el equipo. Hace rato no ganábamos, hace rato no ganábamos de esa forma. Y bueno, un mensaje a la hinchada de que tenemos un equipo que va a luchar, que va a competir y que seguramente vamos a querer darle esta clase de alegrías. Deportivo Pasto, sin contar con un delantero neto, encontró el gol en Vázquez, Boné, Hospital Eche y Estacio.